Hola mi audito, que tal estáis? Aquí habla Massimo Buenas tardes Estoy en casa, acabo de merendar Y nada, ahora voy a la cocina A ver si se escogrece un poco Pero no, bueno si Un pelín Nada, esto me levanté Me levanté temprano Escuché una voz que me llamé Que me llamó Yo no sé quien fue, pero bueno Yo siempre escucho voces Y escuché mi nombre, me levanté un minuto Antes de que sonara El dispersador Y nada Me vestí, me duché Bueno, me duché, me vestí Y nada, fui a la Fui a la iglesia Y luego vine a casa Y nada Ahora espera, voy a Tengo que lavar solo un platito Os voy a poner aquí A ver si no se cae Bueno, claro Es que, a ver No me gustaría Bueno, aquí Si venga Así Bueno Ahí Solo no se ve mucho Bueno, solo un platito Y pues eso Vine a casa Me puse un poquito En el ordenador Y Y nada Comí Comí unos canelones Con carnes Con carnes Y luego vino la dueña Vinieron los misioneros Que ella le cocino algo De vez en cuando le cocina Le cocina comida Para que ellos coma Y Y Y bueno Nada Ya se fue Y Y bueno Me quedé solo Menos más Que a mí me encanta Estar solo La verdad Hay gente que dice No, solo No sé qué A mí la verdad Me encanta Estar solo Y Y nada Hace buen día La verdad Tenía que ir a la Dar un paso a la playa Pero digo Buah No Me quedé en casita Que siempre Todos los días Mas uno saliendo Y de un lado Para otro Ayer fui a voleibol La verdad A veces A ver si el miércoles Grabo algo Allí jugando a voleibol Me traigo Me llevo El trípode Y Y si eso A ver si grabo Un partido Sí, será guay Ya veremos Hay Hay un escenario Podría ponerla Allí en alto Y sí Vamos a ver Si Si grabo Algún partido Pero cuando juego yo Cuando juego yo Me grabo Y Eso Y bueno ¿Qué más? Nada Me Me estaba Empezando A ver una película Un poquito rara No, no sé La verdad Que un poquito No lo entiendo No, mira Os enseño Algo Una película Algo así Como que Hay webcam Y ellos Como que ellos Se 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 espían No, no, no sé Entonces Bueno, vale Voy a grabar yo un vídeo Hasta que estamos Y así que nada Mañana otra vez El lunes Bueno Esta noche Esta noche La por la bolsa Por fin Ahora sí Voy a ganar un pelín más A ver esta semana Quanto consigo ganar Y luego Volvemos Con 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 Negocio De lo producto L'Energy Como hice Nel otro vídeo Ritastat Ok Vamos Bueno Esta mañana Lo tome Y Eso que tengo que ver Porque Voy a No, no me diga Que voy a quedarme calvo Aquí Aquí No, no me diga Que estoy calvo aquí Mira No me diga Que tengo un buquecito aquí Espera Chico No, nunca me fijé Claro Como nunca me veo atrás Ah, no, no, no Vale Ah, no Es la luz Vale, vale Ah, qué susto No, estaba diciendo No, yo cago allí Como es posible Me asusté Y eso Que estaba diciendo Eso sí que Lo tomé por la mañana Y luego desayuné Y como que se me repite El omega El omega El omega 3 El omega 6 Entonces digo Mañana voy a esperar Media horita Lo tomo Y media horita después Voy a desayunar Porque no, no sé Algo raro Y porque Se me repite Me repite, repite Esa cosa de De pescado Como que no No me gusta mucho Y qué más Y nada Compré Bueno Compré Me lo devolvieron El teclado Un teclado Allí El teclado Solo que No funciona Creo que No sé Si el cargador No No sé Hace un ruido Y así que No sé No sé Si lo regalaré Bueno Me devolvieron el dinero Pero me dijeron No Tengo muchos trastos Tengo que Tengo que tirar cosas Tengo que quitarme Pero bueno Me dijeron que funcionaba Y todo bueno De hecho Está roto el lejillo No se puede ni apoyar La partitura Y hace ruido Así que Así que Por la semana A ver si me llega un dinero Que tienen que devolverme A Amazon Y así que Vi un teclado De segunda mano Y probé la Pop Entonces Entonces Comparé allí Y bueno Y nada Ahora me pondré A ver una peli Y Y ya Y ya Ya nos vemos En otro vídeo Ok Venga Saludos Adiós 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 Adiós